Anestesiada, puedo cantar. Todas las cantantes que yo he operado han cantado en algún momento en el salón y tú no vas a hacer la excepción. Un besito, mi amor, te amo. Bye, bendición. Bye. Chao. Chao. Dale, si me quejas. Un besito, un besito, un besito, un besito. Bueno, nada, acabé de llegar, caballero. Ay, estoy nervioso un poco. Llegué tarde, para variar. Mira, me pasó algo conmiquísimo. Me da el besito la muchacha para orinar y empezó a orinar, empezó a orinar y se me olvidó orinar el besito. Dijo, ¿qué es esto? Tengo que controlarme. Bueno, yo pienso que con esto sirva, ¿verdad? Es un poquitito. Dijo que sí. Yo creo que sí. Bien, estoy bien. Estoy nerviosa, pero estoy bien. Es que también el tráfico me expungió. Porque ya era tarde, como estaba diciendo, y estoy lejos. Casi una hora. Y me puse nerviosa en el tráfico. Me puse nerviosa en el tráfico. Me puse nerviosa en el tráfico de allá para acá. Ay, qué encarnación. Prepárate, papá. Muy bien. Pensé que me iba a dar por ahí, por los pies. ¿Todo está bien con la orina? Hola, buenos días. Dime un besito. Un besito lindo. Ya, hoy es el día. Ya estoy ya mega borrachita. Sí, ya te dieron medicamentos. Eso es normal. Un calmante. Un poquitito. Esto es un calmante para que estés tranquilita durante la cirugía. Pero todo va a estar bien. Ya lo pasé por ahí. Bueno, no por las manos de Fabián, por las de Jeffrey. Pero tú verás qué contenta te vas a sentir cuando salgas. Ya sé, estoy súper contenta. Tengo la lengua enredadita. Es normal. Si quieres, acuéstate para que descanses y ya después el doctor te viene a buscar y ya lista para el salón. Está bienvenida. Y ustedes pendientes de este cambio, señores, que esto viene bueno, ¿verdad? Sí. Ya no me voy a hablar. Entonces te dejo solita para que descanses y nos vemos cuando salgas de cirugía. Está bien, mi amor. Gracias, te quiero. Muchas gracias. Ailín, ayer estamos haciendo una lipo con J-plasma. El J-plasma se da al final. Estamos ahora en la parte de la aspiración del abdomen. Después de la aspiración, vamos a aplicar el Renuvium o J-plasma, que no es más que energía de radiofrecuencia con gas helion para producir skin tightening. O sea, para ayudar en el recogimiento de la piel. Regulariza un poquito más la grasa que queda. Y es un resultado, un acabado mucho más bonito, mucho más natural. Siempre va a promover una recuperación más rápida y va a darle un tratamiento a la piel para que se acomode al nuevo volumen. Después de la lipo, los cuidados que hay que tener por operatorio, primeramente es un adecuado y completo y disciplinado uso de la faja. La faja yo le llamo el segundo cirujano. Es muy importante, una adecuada compresión. Son 30 días a tiempo completo, 24 x 7, con tablas y fons y otros dos meses, que puede ser la faja sola. Se debe usar a tiempo completo los tres meses en dependencia de la calidad de la piel de la faja. Si hay una mala calidad de la piel, hay estrías, hay una placidez importante, pues entonces... Lo ideal es usarla tres meses a tiempo completo. Si la piel tiene buena calidad, no tiene estrías, tiene firmeza, se usa el primer mes a tiempo completo y después los otros meses se puede quitar para dormir. Se usa durante todo el día. Aquí tenemos la lipo terminada en todo el abdomen derecho de la paciente. Vemos la diferencia aquí con este lado de acá. Se unen los dedos al lado del ombligo, se unen los dedos a mitad, se unen los dedos encima de las costillas y vemos del lado acá como... Aún todavía sin tratar. Miren la diferencia de altura acá a acá. Miren el pliegue en este lado, que grande. Y miren el pliegue acá ya completamente tratado. Solo piel, de una forma natural, sin baches ni huevos. Sin dolor ni nada, 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 nada. Súper. Aquí estoy haciendo ahora el J plasma, finalmente esta es la cánula J plasma. Estamos haciendo los pases por las diferentes zonas aspiradas. Vamos tratando primero un mi abdomen, lo dividimos en cuatro cuadrantes para... Tener más control de las zonas por donde va a pasar la cánula. Pues ya terminamos la operación de Ailín de Allena. Completamente 360, la lipo que se hizo, lipoescultura, todo el abdomen, toda la espalda con J plasma. Va a quedar con una figura muy bonita. Nos dice que nunca tuvo cinturita, se la hicimos. Ahora solo queda el buen uso de la faja y los masajes linfáticos muy importantes. La operación fue un éxito, mínimo sangramiento. Ella toleró súper bien el procedimiento, sin dolor. Y va a tener un excelente resultado Dios mediante. Ya me vi. Ya me enseñaron la foto. King Kardashian para la basura. Estamos en un masaje más de Ailín. Es una paciente que se hizo 12 áreas de lipo con el doctor Fabián. ¡Gracias,XTben! ¡Ela coamo Allena! ¡Gracias,XTben! ¡Gracias,XTban! ¡Gracias,XTben! Gracias por ver el video.